Con la presencia de las delegaciones que participarán en el Plenacional Deportivo número 59 de los Tecnológicos de la Zona 14, se realizó el acto protocolario para inaugurar dicho evento. En la inauguración del evento estuvieron presentes el director del Instituto Tecnológico de Oaxaca, Juan Cruz Nieto, Marcelino Albuerne, en representación de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, así como Leandro Hernández, secretario de Desarrollo Humano del municipio de Oaxaca. Los asistentes pudieron observar el tradicional recorrido por parte de los contingentes de las diferentes regiones que participarán del 1 al 5 de junio para pelear por un lugar en el Nacional de los Tecnológicos. Finalmente, el Grupo de Danza Folclórica del Tecnológico de Oaxaca realizó una exhibición con el pintoresco baile de la zona de Papaloapan, Flor de Piña. Los participantes son Sintalapa, Comitán, Comitancillo, Cuenca de Papaloapan, Istmo, Pinotepa, Cochutla, Región Mije, Salina Cruz, San Andrés Tuxtla, Tlaxiaco y Oaxaca. Ellos competirán en las disciplinas de fútbol sóccer, fútbol rápido, baloncesto y voleibol, con imágenes de Alfredo Canseco para MVM Deportes, Jair Toledo.